Imagina, un poco de odio con sus presas, diversas estrellas, te imagina, con este sol para el rey. Imagina, un poco de odio con un poco de odio, con una mañana, te imagina, con este sol para el rey. Imagina, un poco de odio con un poco de odio, con una mañana, te imagina, con este sol para el rey. ¡Gracias! ¡Gracias!